Hola buenas gente, esto es RGCM Gameplays y ya vamos a jugar el juego de Mario & Luigi Superstar Saga Voy a Mario & Luigi Nueva partida, empezar Voy a Mario & Luigi Superstar Saga 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 Bueno, vamos con el Daunguito Vamos a ver un momento Vamos a ir conduciendo Vamos a encontrar a Mario Vamos Por aquí, veamos, veamos Parece que hay alguien en la ducha, veamos si es Mario Oh, pero que mierda, de verdad, que rayos Pero que empinejado, yo desnudo Pobre, traumado por toda la eternidad Vamos a ver un momento Vamos a ver un momento Vamos a ver Cuidado, 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 cuidado ¡Ouch! ¡Lexigo! 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 ¡Lexigo!